Y bueno, nosotros ya llegamos a tips caseros con la guapis... ¡Sí, sí, sí! Bueno, aquí me lo voy a creer. ¡Buenos días! Hoy vienes muy turquesa. Ve nada más, muy de cielo. A veces dicen que es azul cielo, que es como verde menta. Yo creo que este vestido es un color entre azul y verde. Entre azul y buenas noches. Exactamente. ¿Cómo estás, Brenda? Muy bien, muy buenos días. Muy contenta de estar nuevamente aquí en tus ciudades con dos galanazos. ¡Ahora sí! Mira nada más, cómo adornamos la pantalla, cómo no. Oye, plátanos de qué nos vas a... Hoy les voy a dar tips caseros que son para cocinar. Bueno, a la hora de cocinar a veces suceden cositas, incidentes. Bueno, Anacati me dio tips, me dio mi mamá que le encanta cocinar. Como yo ya les había platicado, pues yo no soy la mejor en la cocina. También ahí sí hago, pero lo más básico. Sí. Pero, por ejemplo, mi mamá experta, Anacati y amigas mías, que les encanta la cocina, me dijeron de estos tips y se los voy a compartir. A ver. Porque me han estado preguntando eso, algo para cocinar. Por ejemplo, pasa muchísimo que la comida queda salada, ¿no? Que se te va la sal de más porque andabas de malas. Bueno, ¿qué haces ya? Ya se acerca la hora, ya llegan todos a comer. Y no la puedes tirar, ¿no? Pues no la puedes tirar porque aparte es mucho gasto. Lo que haces es partir una papa, la echas en la comida y la dejas 20 minutos. La papa va a absorber toda la sal que está de más. Así que de esta manera ya arreglan ese incidente terrible y no dejan a la familia sin comer. Y ahorramos, ¿no? Porque de tirar la comida también, que es un desperdicio y un gasto, bueno, con una simple papa. Con una papa. Claro. Ahí está. Y bueno, otra cosa que pueden hacer que también suele suceder, que a veces compras huevos, huevos, y dices, ay, este ya está muy viejito, está fresco. Ay, qué huevos. Fresco, blanquillos. No, y dices, este estará todavía fresco, ¿cómo le hago para saberlo? Porque también a mí me ha pasado, ¿no? Que estás, es tu jamoncito y le vas a echar el huevo y ya no está bueno. Ya echaste para dar el jamón. Lo que puedes hacer es ese huevo en un vaso de agua, lo echas y si el huevo se va hasta el fondo, es que está fresco. Si el huevo flota, es que ya no está fresco. ¿Eso no es para el mal de ojo? No, 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 no. ¿Es después de las limpias? Después de las limpias y luego bates y ves y nada, no, 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 Miguel. Ok, perfecto. Y luego, otra cosa que pasa muchísimo que necesitas los aguacates hoy, plátano macho, hoy, ¿no? Sí. O el plátano, lo que pueden hacer para que maduren más pronto es envolverlos con papel periódico. Anacati me dice que también lo que puedes hacer es envolver la papaya o ciertas frutas para que maduren pronto, para poderlas disfrutar en el momento, ¿no? Claro. A ver, yo tengo unos aguacates duros en mi refrigerador. Aguacates haz. Un aguacate haz en mi refrigerador, duro. Y te invito a comer el día de hoy. Ah, también. Y a ti te encanta el guacamole. Me encanta. Entonces, ¿qué hago entonces para que...? ¿O lo envuelves en papel periódico? ¿Con un solo día? Unas horas. ¿Con unas horas? Y también otro tip muy interesante que me dio Anacati es que en el microondas vas metiendo el aguacate 10 segundos, lo sacas, se enfría. Otros 10 segundos hasta que queda maduro. Ay, qué buenísimo. Eso está bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí es cierto, si está muy duro el aguacate, pues sabe muy malo y ya se echa, lo partes y se echa a perder. O sea, ya no puedes hacer nada. Claro. Y cuando haces el guacamole, ¿no? Ya a veces se pone negrito y eso no nos gusta a nadie. ¿Y si se nos sala mucho? No, no, no. Le echamos la papa. No, esa es la comida que está la estufa, ¿no? Calientita. No inventes, Miguel. Bueno, lo que pueden hacer para que no se ponga negrito el guacamole es echarle un limón, ¿no? Las gotitas de un limón. Está carísimo, Brenda, ¿no? No, no, no. Otra cosa. No podemos hacer eso. No, 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 no. No, y sí está muy caro. Y qué impresión, cuando vas al súper, yo antes veía limones por todos lados y ahora vas al súper y así, poquitito de limón. Ah, es que vas al súper, deberías ir a la central de Abasto. Si la vida te da limones, tú dale la espalda, ¿no? No, eres afortunado si te da limones, ¿no? Pero bueno, hacen eso y también hay gente que lo que hace con el guacamole, esto lo hace mi mamá, ya comemos mucho guacamole en el norte, le pones el hueso del aguacate. Hay gente que dice que es la semilla, pues es el hueso, o sea, del aguacate, se lo pones ahí, lo revuelves bien con el limoncito y ya no se les pone negro, que no sabe, o sea, sabe rico, pero no se antoja, ¿no? Claro. Cuando está el guacamole negro. De la vista nace el amor. Exactamente. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Un día te vamos a invitar a cocinar. A mi mamí y a Anacati por sus tips. Claro. Exactamente. Tenemos llamaditas, Miguel. Nos llamó Amparo Guzmán, de la delegación Iztapalapa, y que quiere el teléfono y dirección del Inmujeres. Pon mucha atención, la dirección es Alfonso Esparza Oteo, 119, en la colonia Guadalupe In, en la delegación Álvaro Obregón. Y ahí te va el teléfono, el 53 22 42 00, 53 22 42 00. Muy bien, y bueno, también Esperanza Sánchez, de la GAM, nos tiene una sugerencia, que no interrumpan a los especialistas, porque desliga lo que están explicando y las opiniones que les dan cuando termine de hablar. Te explico rápidamente. Ya nos pegaron. Exactamente. Muchas gracias por tu sugerencia, primero que nada. Y dos, a veces tenemos muchos puntos que tratar y es necesario también por el tiempo, que tiene que ser tan preciso como guiar a los especialistas, y por eso los interrumpimos, pero muchas gracias por tu sugerencia. Muchísimas, muchísimas gracias, Brenda. Gracias, bonito martes.